En este caso, bueno, largamos un emprendimiento que se llama Chayem, nos especializamos en ensaladas gourmet y el famoso hemos, también llamado hummus. El hummus es un puré de garbanzos, nosotros tenemos el clásico, que es el que más salió, el de palta, también, igual que el clásico, y después está el de remolacha y zanahoria. Y bueno, también aprendí que ya dentro de poco lo voy a incorporar, es el pan pita. ¿Qué es eso? Es el pan de allá, digamos, un pan, como el pan característico de ellos, y también el falafel. Bueno, a ver, y esas preparaciones, ¿estás probando para ver qué sale? Claro, estoy incursionando, buscando, especializándome para que salga bien, digamos, el hummus, porque ya la tengo mi mamá que incursiona en la comida árabe, también hacia las empanadas. Entonces fue como que ya lo teníamos, nomás que sí me traje las especies, las cosas, para que salga bien, bien. Lo otro sí tengo que incursionar más, especializarme, así, a ver, a ver. Bueno, ¿y qué más? ¿Cuál es el abanico, digamos, de gastronomía que tenés pensado seguir incursionando y teniendo para la venta? Y también tenemos las ensaladas, de lunes a viernes, que también es lo que más sale. Por semana alargamos cuatro variedades distintas, generalmente en la semana es una la más vendida. Esta semana alargamos la de canicama, que el canicama son palitos de cangrejos. También después tenemos otras variedades, tenemos las de patitas, que son las de patitas de pollo. Tenemos las verdes, que es todo verde, espinaca, pepino, pasas de uva. Y también tenemos la clásica, que es a lo que también la gente va más. La de lechuga, zanahoria, tomate, choclo, lo básico, digamos. Claro, claro. ¿Y los condimentos? ¿Cada uno le pone el condimento que quiere? No, sí, cada uno, también algo que aprendí allá, que cada uno se condimenta como quiere. Porque a lo mejor yo te lo condimento vos con sal y vos con sal no. Entonces, la eva natural, la verdura de calidad, todo natural, vos lo condimentás a tu gusto. Si querés le podés agregar aderezos, que tenemos la salsa de mayonesa al limón, a la de pimiento o la de vinagreta. Eso también viene, pero si no, condimentar cada uno lo hace a su gusto. Claro. Bueno, ¿y los costos de cada una de las ensaladas? ¿Más o menos desde qué precio? Y las ensaladas están, las clásicas, las comunes en 700 y si no te vas la de canicama, que ya es otra cosa, digamos, 800. ¡Qué rico que es el canicama! Sí, sí, la gente no se anima mucho, pero es muy rico y le da un sabor suave a la ensalada. Claro, claro. ¿Con qué se condimenta el canicama, por ejemplo? ¿Hay alguna salsa especial? Porque viste que es suave. Sí, es suave. Bueno, en esa ensalada el aderezo que nosotros recomendamos es la vinagreta. Claro. Que sí le da un gusto a toda la ensalada en sí, digamos. Bueno, ¿y el hummus con qué se acompaña? Vos me trajiste aquí las galletitas para probarlo, que ya lo vamos a probar. ¿Lo podés untar como si fuese un picadillo? Claro, el hummus allá lo usaban para el desayuno, para el almuerzo, la cena, para almorzar, para lo que sea. Se le pone desde un taco hasta lo podés comer con pan, con glicines, con lo que vos quieras, digamos. Acompañan todo. Nosotros lo condimentamos con aceite de oliva, pimentón ahumado y comino. Ajá, intenso. Sí, porque en realidad es picante. Pero la gente elige que sea el aceite de oliva y un poquito de pimentón. Porque picante es, pero bueno, no se acostumbra a comerlo así por ahora, digamos, en lo que largué yo. Claro. O lo comes natural, o sea, si no querés no te lo condimento. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué otra cosa probaste que te llamó la atención y que por ahí estaría bueno incorporarlo con el tiempo? Y eso del falafel está bueno. El falafel, que también es picante. Sí, ¿cómo es el falafel? Son croquetas de garbanzo. Sí. El hummus es un puré de garbanzo y el falafel es una croqueta de garbanzo. Claro. Se deja que quede más sequita. Claro, sí, 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 como por decirte, ¿no? Una torrejita, algo así. Claro, claro. Sí, sí. Y que se acompañe después con carne, con lo que quieras. Claro, también lo podés usar, eso ya va más para la merienda, para el almuerzo, la cena, digamos. Claro, claro. Claro. Bueno, qué buena idea que pudiste, bueno, ver, estudiar de qué se trata también la gastronomía. Porque Ceres, lo hablábamos antes, la gente está abierta a probar cosas nuevas también, está bueno eso, ¿no? Y aparte a tu emprendimiento le va a venir muy bien. Te va a ir regio, vas a ver. A lo mejor al principio les da un poco de miedo, ¿qué es el humus? ¿Qué es? Porque te preguntan. Pero una vez que ya lo prueban, ya tengo mis clientes. Hace una semana empecé y ya tuve todo el fin de semana, la semana pasada con mis clientes ya fijos, que un día me pedían el clásico, otro día el de palta. El primer día de las ensaladas también largamos así para que prueben. Entonces eso también nos ayudó a que la gente se anima. ¿Lo mantés así en estos recipientes chiquitos o más grandes? No, no, ese lo di, digamos, para que prueben, pero viene en el de 250, en ese ya más grande. Bueno, ¿y qué costo tiene? Ese está a 400. Bueno, vamos a ir tirando las redes sociales para que la gente pueda ya entrar a ver algunas de las fotos. Es Cheyenne, así se pronuncia, ¿verdad? Cheyenne. Cheyenne se pronuncia como Cheyenne, como el cantante. Claro, claro. Ahí la van a encontrar a Rosario y, bueno, justamente va describiendo palitos de cangrejo o canicama, elaborado en base de surimi. ¿Qué es surimi? Surimi es como un derivado del pescado, digamos. Ahí está. Bueno, libre de colesterol, sin conservantes ni aditivos, es fuente natural de proteínas de pescado. Así que, atención, da algunas características de las vitaminas. Es fuente de omega 3, que es fundamental, viste, que en los últimos tiempos, con el tema de la nutrición, están apuntando muy, muy directamente al omega. Bueno, así que hay recomendados cada semana, la pueden seguir a Rosario, que va a seguir ampliando su gama, entonces, de gastronomía. ¿El WhatsApp, Rosario? 3, 4, 9, 1, 53, 16, 27. 27. Ahí estamos. 3, 4, 9, 1, 5, 3, 1, 6, 2, 7. Ese es el WhatsApp de Rosario. ¿Actualizás los estados también con lo que tenés en la semana? Sí, sí, sí. Genial. Entonces, ya te lo vamos a dar. Por semana alargamos, incluso en las historias, cada ensalada con sus ingredientes y el nombre. ¡Gracias!